Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos a Tintotalks y A13 creo. Hoy vamos a hablar de la religión y aparte tenemos también el mapa de Francia para comentar en Tintomaps3. Así que nada, vamos a ello. Para empezar vamos a hablar de la religión. La religión nos han comentado un poco cómo funciona. Y la verdad es que hay un porrón y medio de distintas religiones. Aquí podéis ver un mapa de 1337 de las religiones. Esto es un work in progress, seguramente habrá más. Pero por ejemplo podemos ver el chamanismo, el tengri, el tema del budismo y las distintas ramas que tiene. El animismo también tiene fuerte presencia por aquí en Indochina. Tenemos el hindú claramente en la parte de la India. Y me gusta mucho como veis las rayas. Significa que hay provincias que tienen bastante divergencia o ahí no hay como una mayoría consolidada por así decirlo. Hay presencia de otras religiones. En este caso debe ser la sunni. Que está representada con un azul así turquesa diría. Y en cambio los chiitas están representados con un verde más claro. Tenemos también el tema del copta y demás. Bueno, no se llama copta. Y si vamos a América tenemos la religión Nahual, Maya. Bueno Nahual, no sé ni si estaban todavía los aztecas por ahí. Hay también la religión Inti, muy muy pequeño. Se puede ver por aquí en la región de los Andes. Supongo que han de acabar de pulir todo esto. Que la mayoría está animista. Habrá más en religiones. Pero podemos ver que hay bastante bastante contenido. Yo diría que ya estará bastante más desarrollado de lo que está como tal en el Vanilla. En el Europa Universalis 4 cuando salió. Podemos ver por ejemplo el mismo nombre. Diferentes estilos. Por ejemplo aquí tenemos Shami Shamanist y Shamanist como tal. Así que puede que tenga flavor especial los de Shami por aquí por ejemplo. Pero bueno vamos a ver que nos cuentan de la religión. Cada país, población o personaje tiene una religión de que se identifica o que pertenece como tal. Esto impacta en cómo se relaciona en el lugar donde está. Y su relación con todos los demás gente del mundo. Cómo interacciona con otras entidades. Ya sea población o países demás. La cosa más clara de cómo afecta la relación. Lo podemos encontrar por ejemplo en el Europa Universalis 4. Que ya tenemos un bonificador de misma religión. Si somos unas naciones que seguimos la misma religión. En el caso por ejemplo de dos naciones católicas. Pues tendrán un bono de opinión entre ellas. Esto hablando ya de países. Pero supongo que se aplicará en este caso también en cómo tenemos poblaciones. Pues con otras cosas. Aquí podemos ver por ejemplo las religiones presentes dentro de Aragón en 1337. Tenemos sunnis, judíos y católicos. Podemos ver que la gran mayoría son católicos. Y tienen distintas escalas de opinión entre ellos. Podemos ver que es considerada la fe verdadera. Y todos los demás son paganos a sus ojos. Podemos ver que están totalmente enemistados con los sunnis. Que los consideran enemigos directamente. Y con el judaísmo tienen una opinión negativa de ellos. Cada religión dentro del Proceso Kaiser. O el Europa Universalis 5. Está dentro de un grupo religioso. En este caso el catolicismo estaría dentro del grupo religioso cristiano. Que también entraría ahí el ortodoxo. Cuando spawne el luterano y demás. O el anglicano. En el caso de la iglesia de Inglaterra. Religiones dentro del mismo grupo. Por ejemplo. En el caso del católico. Pues considerada hereje al ortodoxo. Al principio de la partida. Por ejemplo. Y religiones de otros grupos distintos. En este caso podemos decir del católico al sunni. Serán condenados unos a otros como paganos. Hizen sería la palabra en inglés. Cada religión tiene una visión específica de cada otras religiones. Esto va desde parientesco o parientes. No sé cómo se traduce esto. Parientes. Bueno. Rareter. A enemigos directamente. Lo que impacta las relaciones entre países de distintas fes. Y cómo las poblaciones de otra fe ven a tu país. Cada país también tiene su propia tolerancia de su fe verdadera. La que sigue el país como tal. De los herejes y también de los paganos. Esto impacta cómo de felices o cómo de descontentos estará la población. Dependiendo de en qué país sean y qué religión sean. Podemos ver el modificador de tolerancia a la fe verdadera. Que tiene un valor base de 3. Y después cómo somos espiritualistas en este caso. Y cómo está en la misma religión más 1. Esto de same religion es una ley de cuáles herederos son válidos. Así que con eso ganas. Con esta ley ganas un más 1. De tolerancia a la fe verdadera. La unidad religiosa de tu país. Tiene un impacto muy grande en la satisfacción de tu estamento. Del clero. En Prezi Kaisers no solo mandas misioneros a localizaciones. Para que se cambien de religión. Sino que tiene una conversión más lenta. Que tiene más que ver con las actividades gubernamentales. Básicamente la centralización del estado como tal. Yo entiendo. Y también el tema de infraestructuras. Por ejemplo aquí tenemos las madrasas. Que son de los musulmanes. Que da un poco de alfabetización. Y también te mejora un poco la conversión de religión de la población. A cambio pues el clero consume un 10% más de comida. Esto solo tiene beneficios. O estos bonos aplican solo a la localización en concreto. De momento los grupos que tienen religiosos dentro del prezi Kaisers. Que es un work in progress. Son los siguientes. Tenemos los cristianos, los musulmanes, los orientales, los dármicos, los zoroastas, los maniqueos, los de judea, los judíos supongo. El grupo religioso andino y el pagano. Dentro por ejemplo de la cristiandad nos encontramos todos estos distintos religiones. Algunos grandes. A principio de juego como claramente el cartolicismo o el ortodoxo. Otro que podrán llegar a ganar mucha más importancia. Como puede ser el anglicano o el calvinista. O también el luterano. Y otros que son más concreto como los lardos por aquí. Los jusitas. Los nestorianos. Y otros que están ahí en terreno de nadie como son los coptas. Miapistism. Supongo que es eso. No sé mucho de teología. Así que perdonadme. Nos comentan también que distintas religiones tendrán distintas mecánicas. Ahora mismo tienen mecánicas únicas los ortodoxos, los católicos, los coptas o los miapistismo. ¿Cómo es la traducción? Miafistismo. Ok. Los protestantes varios, los musulmanes y los budistas. También los shinto, los nahual y los hindús. Y también la religión intijú. Cada uno de estos tendrán su diario de desarrollo único más tarde. Pues ya tienen contenido religioso para aburrir tú. Madre mía. No me esperaba este anuncio. Pues todas estas naciones tendrán, aparte de modificadores distintos a otras religiones, mecánicas únicas. Nos comenta que muchas religiones también solo tendrán los modificadores. Es cierto que si tienes un porrón de religiones no tiene sentido que cada una tenga mecánica única. Si por ejemplo solo está presente en uno o dos países. Pero las más grandes, como nos ha comentado, pues sí que está interesante que tengan sus cositas. Ahora cada religión, cada uno tendrá algunos modificadores que los describirán. En muchos casos esto permitirá o deshabilitará ciertas mecánicas. Algunos ejemplos incluye el hecho de que países con el Jain como la religión como tal. Que esto creo que es algo de la India, de la fe dármica. Estos no podrán empezar guerras sin un Causus Belli, por ejemplo. Y nos comenta también que, por ejemplo, los calvinistas no podrán nunca re-rolear los dados en la batalla. Esto no nos han comentado nada de cómo funcionan las batallas como tal. Supongo que será similar a lo que tenemos en el Grupo Universalis 4 con dados para saber las tiradas. Todo esto básicamente como juego de mesa original del Grupo Universalis. Pero esto lo dicen de los calvinistas básicamente porque todo para ellos está predeterminado. Así que por eso lo dicen. Y nos dicen que la próxima semana hablaremos de un nuevo añadido que añade más sabor al juego. No nos quiere meter muchas pistas, ¿eh? Ok, pues vamos a por Tinto Maps 3. En este Tinto Maps lo que veremos será Francia. Y como podemos ver ya es totalmente distinto a lo que teníamos dentro de Iberia. Que Iberia eran reinos centralizados. Como puede ser Castilla o Aragón o Portugal mismo. En este caso Francia está bastante más descentralizado. Pues básicamente en todo este Caus de vasallos hay dos tipos de vasallos como tal en Francia. Hay los apananges y los vasallos como tal. Los apananges eran territorios dados a la realeza de Francia que tarde o temprano podrían volver a las manos de los reyes. Y los vasallos como tal pues eran duques o eran condes que tenían varios territorios. Y bueno, también tenemos las islas de por aquí de Jersey que es propiedad de Inglaterra. Aquí Tania supongo que es un vasallo bajo a Inglaterra que tiene también provincias justo al lado de Navarra por aquí en medio que está Landlocket. Esto es típico. Que podemos ver también en el sur más bien el tema de Mallorca, el reino de Mallorca que tienen varias provincias en Rossellón y en lo que viene siendo de Francia por aquí en el sur. Y podemos ver por ejemplo Normandía y Bretaña que están bastante grandes y todos los demás un puñado de vasallos que madre mía tú. Esto es el mapa de localizaciones como tal de Francia y también un puñado. Se nota que hay mucho, madre mía tú, vaya locura. Nos dice que algunos de los nombres son demasiado largos. Échanle la culpa a los franceses y no a nosotros. Que es alguna de estas de por aquí arriba. Bar Sur Raup o alguna de estas que ni se ve. Mira esta de aquí. Tampoco se ve mucho. Bueno, a ver. ¿Tenemos mapa de población? Sí. Este es cuando seleccionas la población. Por ejemplo en este caso dentro de Francia podemos ver la distribución de la población. Claramente donde hay más población es en París. También podemos ver que hay varia población en la zona de Toulouse, por ejemplo. Ha estado guapo. En total tienen 5.646 millones. Como tal en Francia las posesiones directas de los franceses. París tiene 374k. Ok. El mercado que tendremos es el de Bordeaux o Bordeaux, mejor dicho. El de París y este por aquí ¿cuál es? El de Barcelona. Todo esto de por aquí el sur de Francia estará directamente en el mercado de Barcelona. Ok. Y aquí tenemos los bienes como tal. Un montón por lo que veo de ganado. Muchas aceitunas. Vino. Madre mía. Bastante trigo. Es una barbaridad. El mapa de bienes me mola mucho. Y vamos a ver en la religión. Es todo católico. Y nos comenta que solo el 0.8% de la población es de distinta religión. En este caso del judaísmo. Y nos comenta que todavía no han implementado como tal la herejía dentro de los católicos en Francia. Y nos comenta algunos de... Dos posibles herejes que pudieran meter dentro de la zona de Francia. Interesante. Y hola. ¿Qué es esto? Pues... Está divertido ¿no? La cultura francesa. Ya dos grandes divisiones culturales en las culturas francesas. Languidol. No sé qué es esto tío. Lenguaje d'Ajit. Lenguaje de Oc. ¿Qué es esto? Y nos dice que todavía hay un largo, largo, largo que camina por la unificación cultural de Francia. Joder que ni que me lo digas. Madre mía vaya caos tú. Y a empezar lo que vimos en el anterior episodio de Tiento Maps. Me parecía demasiado. Muchas culturas distintas. Al final la zona de Iberia será un poco más sencilla yo creo. Terreno de Francia. Vale. Mucho flatland. Un porrón la verdad. Menos en el sur que hay un poco de montañas. Y el clima como tal es todo oceánico. Y estas son las provincias. Ok. Pues poco más. Vaya barbaridad. El mapa político de Francia tú. No sé si simulará el loop jugable de centralizar Francia. Pero bueno mira. Compáramelo con el mapa político de Iberia tío. Esto sí que es bonito. Madre mía. Todavía me pregunto quién será el loco que se haga el World Conquest con Andorra tú. Espero que no lo hagan un logro. De eso. Por Dios bendito. Tiene pinta de ser más simulación. Que no sea un box y como es ahora el Europa en verdad. Pero bueno y ahí ya veremos cómo evoluciona y cómo sale y cómo funciona todo. Pues nada. Hemos visto Francia. Hemos visto también la religión de todo el mundo. Dentro de este nuevo juego de Paradox 5. Project Kaiser. Que es mega super secreto. Pero todo el mundo teoriza que es el Europa en el Sali 5. Yo incluido. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dan un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal y ser mecenas si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.